Eres mi primer amor, en mi vida la primera, la que levanto mi ánimo En esos tiempos de espera, esa gran tranquilidad, de mirar tu cara bella De poderte encontrar, y sentir tu gran presencia En ti encuentro paz, todo lo que me das, estoy como un secuaz Detrás de ti ibas, yo quiero conquistarte Siéntate a relajarte, déjame devorarte Y por siempre cantarte mis canciones Quiero desnudarte en cada párrafo, hacerte sentir que vuelas libre como los pájaros Cierra tus párpados y déjate llevar por estos diálogos Transformándote hacia otro lugar Porque esa figura y esas curvas peligrosas ya me han dejado sin freno La cosa es tan misteriosa, la cosa es que tu silueta me persigue Diciendo que me quieren para esta vida y las que siguen Son miles de cosas que tengo para decirte Que con el tiempo te iré demostrando, pues ese es el chiste No hiciste otra dimensión en mi coeficiente Por eso que con esta canción no me es suficiente Demostrarte lo que siento por ti Que yo estoy aquí solamente para hacerte sonreír Si tú eres mi elixir, mi forma de convivir Es por eso que contigo quiero un mundo sin fin Me encanta tu mirada cuando la elevas al cielo Me gusta tu sonrisa cuando digo que te quiero Tiene un bello destello, tú dices que no es cierto Que yo miento que estoy loco, no lo creo Es lo que pienso, pienso que estás preciosa Linda niña, eres mi diosa Hermosa, rosa, roja, eres la luz entre mil sombras La lluvia que me baña en un desierto de tristezas Esa mujer tan bella que está llena de nobleza Y quisiera estar contigo y regalarte el mundo entero Si quisiera yo en un beso recorrer todo tu cuerpo Llevarte al universo y con mi verso cautivarte Decirte, darte, amarte de regreso Enamorarte, te juro tienes algo que me hace alucinarte Es tan sencillo más no sé cómo explicártelo No cierra los ojos para poder regalarte así Mi corazón y que tú quieras quedarte aquí Tanto que pensar, que decir, que hacer De ti sin cesar, escribir hasta amanecer Puedo meditarlo y recordar tantas cosas Como el sueño tan extraño de letras Me troco rosas, tú no eres de rosas Eres pintura y tinta tan hermosa, tan distinta El amor pintas como artista Mi casualidad más bonita Sabes con esa actitud lo que este güey necesita Yo te salgo mi Carlita El mejor de mis tesoros más necesaria en mi vida Que un malboro, por eso a veces lloro Y por usted a todo le atoro Adoro como me enamoro y lo valoro Tú eres mi soporte, así es que me cortes bien No necesito corte, eres mi horizonte Ven, te propongo por la eternidad amarnos Y que si verás que ni la muerte podrá separarnos Podrás llamarme tonto, enamorado Quema el apagado por el precio de una falda Y no guardo un momento psicótico Mi mente se derrumbó, mi corazón se congeló Busco el calor y el olvido de la guía de esa dama Las palabras que las quema esa flama De la rabia del vacío de mi cama Noches sentidas en el drama del sexo Hoy mis palabras ya no tienen contexto Una flor robada del jardín del edén Te llevaste mi toro, me quedé su desnudez Pues la conozco bien de cabeza a pies Sé lo que piensa con esa mirada Ella es un trépida, salvaje, romántica Más si le quito las bragas, no para Si está encima de mí, se convierte en la mala Mujer querida, mujer amada Todo lo que cuenta en esta vida es la confianza Si somos tal para cual, si no lo puedes negar Si navegué entre tus brazos como en alta mar Tú me levantaste, me acogiste, me arropas Hiciste lo mejor de mí, eres mi acompañante Y al instante cambiaste toda mi perspectiva Insiste en tu vida que es igual a la mía ¿A poco no recuerdas de lo bello de esa noche? Tú y yo, juntitos, abrazados y reproches En ese entonces, todo cambió en realidad Fui vulnerable a tu cuerpo, a tus encantos con lealtad Nada más quiero un poco de tu cuerpo, de tus besos Tus encantos, de eso, te soy sincero Fue el primero, es cierto, que nada puede ya cambiar Entre tú y yo, ven, vamos a caminar Música 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 Música